Bueno, buenas tardes nuevamente a todas y a todos, gracias por estar aquí hoy a la tarde para escuchar el trabajo que nos va a presentar la licenciada en biotecnología Victoria Gastarly, estamos contentas porque hoy damos inicio, mira Victoria se ríe ya, damos inicio al ciclo de seminarios de nuestras estudiantes de doctorado que vamos a empezar a implementar en principio ahora todos los primeros lunes de cada mes, después vamos viendo cómo la dinámica lo presenta, les voy a pasar un aviso porque lo iba a decir al final pero mejor ahora, estos primeros encuentros de este año los hemos organizado invitando nosotras a estudiantes que por temática o por trabajar en el mismo grupo nos pareció muy importante invitar, pero la idea es que a partir del año próximo todas aquellas que sientan el deseo de mostrar su trabajo y compartir el trabajo que están realizando con el resto del grupo puedan hacerlo, con lo cual bueno, las instamos a que envíen su postulación a la dirección de correo de la cuenta de biólogas argentinas de plantas, poniendo el tema de trabajo, donde trabajan y expresando bueno, su intención de participar en el ciclo de seminarios para el 2021. Bueno, pasado este aviso, vamos formalmente a presentar a Victoria, Victoria Gastaldi es licenciada en biotecnología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Cultural, creo que por primera vez en el año estamos situados en Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, creo que también es la primera Santa Fecina que está dando su seminario, así que doblemente contenta por eso yo. Victoria es estudiante de doctorado con beca de CONICET, está casi terminando su trabajo de tesis y también es docente, ayudante en la cátedra de Biología Celular y Molecular, así que está haciendo los dos trabajos a la vez. Y bueno, hoy nos va a mostrar parte de los resultados de su tesis, la verdad que Victoria está teniendo todavía, porque por suerte acá en Santa Fe estamos pudiendo ir al laboratorio con protocolos, pero hemos retomado de a poco la actividad experimental, tiene muchísimos resultados y hoy creo que nos ha seleccionado una linda historia para contarnos sobre el rol de las proteínas TCP y su participación en la alongación del estambre en arabidoxis taliana. Así que bueno, al finalizar les pedimos que los que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano o escribir en el chat para que nosotros le transmitamos las preguntas a Victoria. Gracias Vicky, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, les voy a contar un poco, a ver, voy a apagar esto. Bueno, yo les voy a presentar, como dijo Eli, parte de mis resultados de tesis doctoral que estoy realizando bajo la dirección del doctor Daniel González y la codirección del doctor Leandro Lucero en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Agro y Biotecnología Litoral. Bueno, en el laboratorio hace ya mucho tiempo que Daniel y sus investigadoras estudian la familia de factores de transcripción TCP. Estas proteínas son factores de transcripción exclusivas de plantas y deben su nombre a que presentan un dominio TCP en su secuencia proteica. Este dominio TCP recibe ese nombre por las iniciales de los primeros tres miembros identificados de esta familia génica. Este dominio TCP es el encargado de la unión al ADN y de la dimerización proteína a proteína. Se ha visto que estas proteínas TCP unen al ADN de manera de homodímeros o heterodímeros. Arabioptista Liana presenta a 24 miembros de esta familia que se viven en dos clases, TCP de clase 1 y TCP de clase 2. En particular me van a escuchar repetir muchas veces TCP 14, TCP 15, TCP 8 y TCP 22, que son todas proteínas TCP de clase 1, que es básicamente las proteínas que estudiamos en el laboratorio. Bueno, a las proteínas TCP se le han adjudicado numerosas funciones en el desarrollo de las plantas, como es el desarrollo o la regulación de muchas vías hormonales, la regulación del ritmo circadiano, la biogénesis mitocondrial, la proliferación y diferenciación celular y el desarrollo de plantas, que se involucraría la germinación, el desarrollo de ramas laterales y el desarrollo floral y desarrollo de hojas. A modo de ejemplo puse estas cinco esquemas, que fueron publicados en el último tiempo en el laboratorio donde yo trabajo, que me pareció interesante mostrar para ilustrar que las TCP están involucradas en numerosas vías que son bastante intrincadas, interaccionando no solo con factores de transcripción, sino también linkeando diferentes vías hormonales, como es la vía de las citopininas, la vía de las auxinas y la vía de las gibrelinas. Durante mi trabajo, durante mi doctorado, el objetivo de mi doctorado era estudiar, o es en realidad, porque aún no lo terminé, es estudiar el rol de estos factores de transcripción de las familias de cerca de clase 1 en la regulación de arquitectura y desarrollo vegetal. En particular, nos decidimos plantear la función que tenían estas proteínas en el desarrollo de órganos florales, como son los estambres, y en el desarrollo de ramificaciones laterales. Hoy particularmente les voy a hablar sobre el primer objetivo de mi tesis doctoral. Bien, para los que no están muy familiarizados con las flores de arabiopsis, acá les pongo una imagen, estas flores son flores que presentan ambos sexos, tienen órgano reproductor masculino, como son los estambres, y el órgano reproductor femenino en la misma flor. Es decir, presentan una reproducción del tipo autógama, se autopolinizan. Si la vemos de afuera hacia adentro, vemos que la flor presenta cuatro cépalos y cuatro pétalos, estas son estructuras meramente de protección de los órganos reproductivos. Luego tenemos el órgano reproductor masculino, que son los estambres, que está formado por una antera y el filamento. La antera es el que produce el polen, y el filamento es el que conecta la antera con el pie de la flor. Luego en el centro tenemos el gineseo, que es el encargado de recibir ese polen mediante los estigmas, que es el peluchito que tiene arriba el gineseo, y se encarga de fecundar los góbulos que están adentro, y es lo que posteriormente va a formar la vaina o silicua, que es el fruto de esta planta. Bien, para formar esta flor, obviamente es un proceso muy complejo, que requiere numerosas etapas, que se dividen en 20 estadios del desarrollo floral, que están ilustrados en esta figura. Yo particularmente, para no hacerlo tan largo, y aparte porque es lo que completa mi trabajo, voy a explicar aquellos estadios en los cuales está involucrado el desarrollo del estambre. En el estadio 6 aparecen los primordios de los estambres, que es lo que está marcadito acá con azul y medio violeta, aparecen los primordios, un conjunto de células que van a dar lugar al estambre. En el estadio 7 tenemos el estambre, pero no está diferenciado la entera del filamento, que eso se diferencia en el estadio 8. Ya podemos diferenciar un filamento cortito y la entera. Este estambre va a crecer en longitud, gracias a la elongación de células del filamento, a partir del estadio 10 hasta el estadio 13. Si bien se ve que es un crecimiento gradual, en el estadio 12 se dispara el crecimiento para que en el estadio 13 se alcance la altura del gineseo, se produzca la fecundación y por tanto el anteciploral, es decir, la apertura de la flor. En el estadio 15, los estambres, los pétalos y los sépalos dejan de crecer y lo que comienza a elongarse de manera muy rápida es el gineseo para formar la vaina o la silicua. Entonces el desarrollo y la elongación del filamento del estambre es particularmente importante para que se produzca de manera correcta la fecundación y por lo tanto asegurar la descendencia. Bien, acá les puse estas fotos esquemáticas que no son mías, pero me gustan mucho para mostrar estos estadios que son bastante difíciles de ver si uno lo ve en un esquemita. Estos son estadios 7, 8, 9 y 10, para que fíjense que la longitud del estambre en estos estadios lo da básicamente la entera, el filamento es muy cortito y comienza a crecer a partir de este estadio. Bueno, en este proceso de elongación están involucradas tres hormonas muy importantes, tres hormonas vegetales muy importantes como son el ácido índole acéptico, que son las ausinas, que participan principalmente en los estadios primeros del desarrollo de los estambres. Mientras que el ácido jazmónico y la gibelina, que también son muy importantes en este proceso, participan en estadios más tardíos de la elongación. Bien, ¿por qué comenzamos a estudiar la STCP y la función de los estambres? Bueno, como les comenté, Daniel, Ivana y varias investigadoras del laboratorio ya estudiaban a STCP-15, es la estrella del laboratorio, es la representante de la STCP clase 1 que estudiamos nosotros, y habían visto que se expresaba de manera muy fuerte, utilizando este reportero, en los filamentos de estambres, pero que su función en este órgano aún era desconocida, o no se había descripto nada sobre STCP y los estambres. Entonces fue lo que decidimos hacer un análisis más fino de la regulación de STCP-15 en diferentes estadios de la elongación del estambres. Lo que encontramos es que en el estadio 10 aproximadamente no vemos expresión del reportero, y sí se comienza a ver en el estadio 12 y 13 del desarrollo plural. Acá los vemos con más detalle, vemos que en el estadio 12 se comienza a expresar, se ven los puntos y los núcleos en donde se expresa STCP-15, y se ve un pico de expresión en el estadio 13. Esto nos estaba indicando de alguna manera que STCP-15 se expresaba en estadios importantes en el crecimiento y de elongación de este órgano plural. Bueno, para seguir con el estudio y ver la función verdadera de la STCP en este proceso, decidimos analizar el fenotipo de plantas. Doble mutante, STCP-14 y STCP-15. Estas dos proteínas generalmente trabajamos con esta doble mutante, porque son proteínas que presentan alta homología de secuencia, y se expresan generalmente en lugares, en tejidos y órganos similares, por lo que cumplen muchas veces la misma función. Entonces mutantes simples en ambos genes muchas veces no tienen fenotipo. Entonces siempre evaluamos la doble mutante, y plantas sobreexpresantes de STCP-15, son diferentes líneas. Y lo que encontramos es que esta doble mutante no tenía un fenotipo apreciable, con respecto a la longitud de los estambres, con respecto a plantas salvajes, mientras que las sobreexpresantes presentaban filamentos de estambres más largos, en comparación con plantas wild type. Siendo que ya se había estudiado y ya se había reconocido que muchas de las familias de factores de extracción presentan redundancia funcional, esto quiere decir que incluso hay mutantes simples o triples que no tienen un fenotipo porque tienen tantos miembros de esta familia que muchas veces proteínas similares cumplen su función cuando alguna de esas proteínas no están. Entonces lo que decidimos utilizar es una estrategia que ya ha sido ampliamente utilizada por nuestro laboratorio y también por otros laboratorios, para salvar esta redundancia funcional de esta familia, que es fusionar nuestra proteína, que me falta aclarar que estas proteínas STCP son activadoras de la transcripción, no sean descripto proteínas STCP, que sean represoras de la transcripción. Entonces lo que hicimos fue fusionar esta proteína a un dominio represor de la transcripción como es el dominio IAR. Este dominio IAR es un dominio pequeño que se encuentra normalmente en las plantas, interacciona con toples, y lo que hacen es reprimir, mediante compactación de la cromatina, la transcripción de sus genes blancos. Entonces, al utilizar esta construcción, lo que estábamos haciendo es expresar STCP-15 y que se vuelva una forma represora. Ahora, todos los genes que eran regulados positivamente por STCP-15 van a ser regulados de manera negativa. Y no es la misma cuna mutante porque no es que no está STCP-15 y otro va a realizar su función, sino que va a estar compitiendo con el resto de las STCP de clase 1 que regularían los mismos genes, por sus genes blancos y los reprimiría. Y luego utilizamos otra planta que es AMIR-27, que es esta misma planta doble mutante, STCP-14 y STCP-15, transformada con un micro-RN que baja STCP-8 y STCP-22. Otras dos STCP de clase 1. Entonces, bueno, analizando esto, encontramos que estas dos líneas sí presentan filamentos estambres más cortos que plantas salvajes. Incluso acá lo podemos observar, estas son fotos de microscopía electrónica en el que se ve que los estambres presentan un 50% de longitud con respecto a plantas salvajes. Obviamente estas plantas que expresan STCP-15-IAR, la forma represora de STCP-15, presentan infertilidad debido a que no llegan a fecundar el gineseo, por lo que no producen semillas. Dado que observamos que STCP-15 se expresaban en estadios particulares dentro del desarrollo, no les comenté, pero este fenotipado lo hicimos en flores abiertas, decidimos hacer un fenotipado más fino, evaluando cada estadio de desarrollo floral. Y lo que encontramos es que las plantas que expresan en la forma represora del STCP-15, presentaban filamentos de estambre más cortos, aún en estadios tempranos como el estadio 11. Y su crecimiento se da más lento y llega al final de crecimiento con una longitud menor que plantas wild-type. Lo mismo sucede con las plantas AMIR-27, pero este fenotipo es menos marcado. Y esto de vuelta lo podríamos aplicar por una redundancia funcional, dado que estas AMIR-27 no son mutantes knockout, simplemente bajan los niveles de transcripto, por lo que esa mínima cantidad de transcripto en el STCP podrían cumplir su función. Bien, entonces, hasta este momento, nos podríamos plantear que STCP-15 y proteínas asociadas de clase 1 promueven la elongación del filamento del estambre. Bueno, para seguir y estudiar un poco más en qué día estaba implicado STCP-15 para llevar a cabo este proceso, analizamos un transcriptoma realizado en el laboratorio de plantas que expresan esta forma retresora de STCP-15. Lo que encontramos, o fuimos a buscar en realidad, hicimos una limpieza de los genes que estaban involucrados, o que ya sabían que estaban involucrados en este proceso. Por ello fuimos a analizar genes de biosíntesis de ácido jazmónico o genes MIR, que son factores de transcripción de respuesta a ácido jazmónico, y lo que encontramos es que estos genes no estaban regulados diferencialmente con respecto a plantas salvajes. Luego fuimos a analizar genes de respuesta auxina, como son A6 y A8, y los genes de la subfamilia de SAU-63. Y encontramos que en esta última subfamilia había muchos de los genes que estaban fuertemente reprimidos en estas plantas. Sumado a esto, había salido un paper en 2012 en el que se le adjudicaba al SAU-63, un gen importante de respuesta auxina, que promovía la elongación del filamento del estambre y del hipocotilo en plantas de arabidopsis. Es por ello que dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa entonces en flores, básicamente lo que hicimos fue validar este transcriptoma en muestras de flores de arabidopsis. Es por ello que entonces medimos los niveles de transcripto por UPCR de toda esta subfamilia de genes SAU, tanto en plantas que expresan TCP-15-IR y en plantas AMIR-27. Y lo que encontramos efectivamente es que muchos de estos genes estaban fuertemente reprimidos con respecto a plantas salvajes. Luego, para validar que este proceso sea específico de estambres, hicimos lo mismo, pero medimos en muestras de estambres en las plantas TCP-15-IR y encontramos que nuevamente estos genes SAU estaban fuertemente reprimidos. Como para proseguir con el estudio y realizar todos los experimentos moleculares, elegimos a SAU-63 como modelo, sí, de esta familia. Entonces, bueno, lo que hicimos fue ver qué pasaba con este gen o los transcriptos de SAU-63 en diferentes órganos florales. Medimos los niveles de transcripto de SAU-63 en plantas salvajes, AMIR-27 y plantas represoras de TCP-15 y encontramos que los niveles de transcripto de SAU-63 estaban bajos en los estambres, que era lo que ya habíamos visto, pero también se encontraban que estaban reprimidos en pétalos, en séparos no veíamos diferencia, y reprimidos en el quinesio de las AMIR-27, pero no de las que expresaban la forma represora de TCP-15. Bueno, entonces, todo esto nos llevaba a pensar que entonces las TCP de clase 1 sí regulan la expresión de la subfamilia del gen SAU-63. Para continuar con este estudio, decidimos analizar qué pasaba si a plantas que sobreexpresaban SAU-63, sí que eso estaba publicado, se veía que tenían filamentos tan des muy largos, acá les muestro una foto de las flores, sí, se veía que sobrepasaban muchísimo la altura del gineseo, ver qué pasaba si a estas plantas le expresábamos la construcción TCP-15-IAR bajo la regulación del promotor de TCP-15. Y encontramos que, bueno, acá les muestro de vuelta, esta es la inflorescencia de las plantas que expresan la forma represora de TCP-15, que se ve que las flores, básicamente se le ve el gineseo que sobresale, que crece, los séparos que tapan el resto de los órganos florales, como es los pétalos y los estambres, y cuando transformábamos con la sobrepesante del SAU, encontrábamos que se revertía este fenotipo, veíamos que los filamentos se elongaban, incluso se elongaban los pétalos. Acá vemos una cuantificación de diferentes líneas transformantes. Sumado a esto, encontramos que había también una reversión en la fertilidad. ¿Se acuerdan que les comenté que las plantas que expresan TCP-15-IAR son infértiles, estas son las vainas que generan, no se fecundan, y por tanto producen pocas semillas, incluso esas semillas que producen están abortadas. Y cuando nosotros sobreexpresamos el SAU, no solo rescatamos el fenotipo de longitud de Stammer, sino rescatamos parcialmente la fertilidad de estas plantas. Bueno, para continuar con el estudio, también analizamos el patrón de expresión del gen SAU-63, utilizando esta construcción de la región codificante del SAU fusionada a U bajo el promotor propio del SAU-63, y encontramos que se expresaba fuertemente en el filamento del Stammer y en los pétalos. Y dijimos, bueno, a ver qué pasa si a estas plantas del reportero del SAU, la transformábamos con la construcción que expresa TCP-15 fusionado al dominio ideal. Lo que encontramos es que estas plantas cambiaban muchísimo su patrón de expresión, incluso se veía nula expresión en los estambres, o incluso en algunas líneas se veía más bajo, pero veíamos que efectivamente, en vivo, se bajaba la expresión del SAU-63 cuando se fusionaba TCP-15 al dominio represor. Esto era algo de esperar por los análisis de QPCR que habíamos hecho previamente. Estudiando un poco el promotor de los genes SAU, encontramos que tenían en su región promotora muchos sitios que podían ser reconocidos por las proteínas TCP. Es por eso que decidimos generar una construcción en la cual mutamos ese dominio TCP del promotor del SAU, del SAU-63, para evidenciar la importancia de este sitio. Para ver si ya la TCP no lo podía reconocer, qué pasaba con la expresión de este gen. Entonces, bueno, de vuelta, aquí vemos en imagen 1, vemos el promotor salvaje, el mismo que le mostré arriba, y después de la 2 a las 8 son todas líneas independientes de esta construcción con el promotor mutado. Lo que vemos es efectivamente que la expresión específica en los estambres baja, vemos también alguna disminución en los pétalos, pero se ve fuertemente que la expresión en los estambres baja. Como control, chequeamos que esta baja en la expresión no sea algo genérico de la construcción, lo que hicimos fue analizar por hitoquímica plántulas de estas mismas líneas y encontramos que esta disminución en la expresión era específica de los órganos florales. Luego decidimos analizar qué pasaba, realizamos una inmunopreciificación de la cromatina para chequear si realmente el SP-15 se unía a esta región promotora del SAO-63. Para eso diseñamos este ensayo en el cual utilizamos plantas que sobreexpresan el SP-15 fusionadas en RFP y plantas que expresan el SP-15 fusionadas bajo su promotor propio en un background mutante de SP-15. Lo que hicimos fue inmunoprecipitar y seguido del QPSR lo que hicimos fue analizar diferentes fragmentos de la cromatina para ver en qué parte o en qué región de la cromatina se enriquecían con estas proteínas. encontramos que en la región P3 que es la región que flanquea al sitio TCP en el promotor del SAO-63 había un enriquecimiento importante de estas dos proteínas con respecto a sus controles negativos. Como control negativo utilizamos el par de primers 1 y 2 que son regiones de la cromatina alejada de la región del sitio TCP y actinas como otro control negativo. Podemos observar que en la región P4 que es la región codificante del SAO-63 vemos que hay un enriquecimiento de las plantas sobreexpresantes. Pero bueno esto se puede adjudicar al hecho de que siempre en un artefacto usado en 5S puede haber mucha cantidad de proteínas que se empiece a pegar de manera inespecífica. Entonces bueno esto nos llevaba a pensar que no solo las TCP15 regulaban la expresión de los genes SAU sino que lo hacían de manera directa por unión a su región promotora. Bueno para continuar con el análisis y linkear a ver en qué vía hormonal podría estar actuando TCP para llevar a cabo esta función decidimos analizar y solapar los genes que eran regulados de manera negativa por TCP15 fusionada al dominio IR por la forma represora de TCP15 solapar estos genes con los genes que eran inducidos por kiberilina que eran reprimidos por las proteínas DELA estas proteínas DELA son proteínas represoras de la vía de kiberilina genes que eran inducidos por ARP-6 y ARP-8 y genes que eran inducidos por ácido jasmónico por los genes o los factores MIP-21 y MIP-24 ¿Por qué elegimos todo esto? Porque como les comenté antes eran todos genes que estaban involucrados en la elongación del filamento y encontramos que había un gran solapamiento de genes entre los genes que eran inducidos por kiberilina y reprimidos por las perkinas DELA y los que eran inducidos por ARP-6 y ARP-8 no encontrando solapamiento con genes que eran inducidos por jasmónico ni factores asociados al jasmónico y entonces nos pareció que la vía en la cual estaba implicada TCP-15 involucraba a las jibrelinas y las auxinas sumado a esto en el 2014 salió un paper muy interesante en el cual mostraba que las perkinas DELA interaccionaban con las perkinas TCP-1 determinando la altura de la planta para los que no están muy familiarizados con las jibrelinas para recordar el modo de señalización cuando no hay jibrelina en las plantas las proteínas DELA se encuentran en el núcleo interaccionando con factores de transcripción impidiendo que se unan sus genes blancos cuando hay jibrelinas en las plantas se unen su receptor y permiten que estas proteínas represoras sean marcadas por ubiquitinación para que sean degradadas vía proteosoma dejando libre a estos factores de transcripción para activar a sus genes TARDE es por ello que dado este reporte que había salido y lo que encontramos de manera bioinformática decidimos arrancar con la vía de las jibrelinas para ello utilizamos plantas mutantes GA1-3 estas plantas son mutantes que carecen de jibrelina porque tienen una inserción en mujer muy importante en la biosíntesis como es el gen CPS y lo que observamos es que en estas plantas los genes que los genes SAU los mismos que habíamos visto que estaban reprimidos en las plantas de SP15 se encontraban reprimidos aquí también decidimos ver qué pasaba si estas plantas mutantes en jibrelina le sobreexpresábamos SP15 y encontramos que estas plantas revertían parcialmente el fenotipo de filamentos tan muy cortos de las plantas mutantes en jibrelina que vemos acá les muestro una fosa ilustrativa en el cual se ve que la inflorescencia de las mutantes G1-3 se ve que acá se ve desarmadita se ve que el gineseo está totalmente desarrollado listo para ser fecundado sin embargo los estambres se quedan cortos y sin enlongar por lo que estas plantas presentan infertilidad cuando transformamos con las oralespresantes este SP15 este fenotipo de filamentos de estambres cortos se revierte si uno lo ve parece una flor wild tape pero al lado de una planta wild tape se ve que esta flor es mucho más pequeña y dado que vimos esta reversión del fenotipo decidimos preguntarnos si esta reversión era debido a que se revertían los niveles de transcriptos de los genes SAU entonces lo que hicimos fue medir los niveles de transcriptos de esta subfamilia de genes SAU en las plantas rescatadas y vimos que efectivamente sucedía eso que muchos de estos genes estaban revertidos sus niveles de transcriptos esto podría indicar el porqué de esa reversión fenotípica por otro lado decidimos ver si bien ya se sabía que las hiberlinas regulaban a las TCP degradando las proteínas DELA con ese paper que había salido en 2014 decidimos ver qué pasaba con los niveles de transcriptos de las TCP en estas plantas mutantes encontramos que estaban reprimidos evaluamos solo las TCP que estaban bajas en las plantas que utilizamos vemos que hay una represión de TCP 15 TCP 22 y TCP 14 en las plantas mutantes en hiberlinas esto daría un indicio de que la regulación de esta hormona sobre las TCP no sería solo a través de la degradación de las proteínas DELA sino que habría también alguna regulación a nivel transcripcional luego decidimos analizar si esta represión de los genes SAUR en las mutantes de gibirelinas necesitaban a las proteínas TCP y para esto realizamos este ensayo en el cual a flores salvajes de canta salvaje tratamos con paclobutratol este compuesto es un inhibidor de la biosíntesis de las gibirelinas y es similar podríamos decir a la mutante G1-3 lo que hace es bajar los niveles de gibirelinas endógenos y luego tratamos con pac más gibirelinas que lo que hace es bajar los niveles endógenos y ver simplemente el fenotipo que tiene el agregado de exógeno y lo que encontramos es lo que esperábamos que en realidad las plantas tratadas con pac los niveles del SAUR bajan y luego se revierten con el agregado de gibirelinas pero este patrón de regulación se perdía por completo en las plantas a 1027 y veíamos que el efecto del PAC y de las gibirelinas no sucedía en las plantas deficientes de las TCP de clase 1 es por ello que nos planteamos que la regulación de las gibirelinas sobre los genes SAUR depende de las proteínas TCP luego por otro lado decidimos analizar la vía de las auxinas como les comenté también una de las vías que podría estar implicada en las TCP y lo que hicimos fue algo similar tratar plantas salvajes con picloram picloram es una auxina sintética y lo que hicimos fue ver qué pasaba con los niveles de transcriptos de los SAUR en estas plantas tratadas con picloram y encontramos que todos los transcriptos de estos genes SAUR se inducían y esto era de esperar porque estos genes SAUR se descubrieron primeramente como genes de respuesta rápida auxina y cuando hicimos el mismo tratamiento de las plantas AMIR 27 encontramos que la inducción también sucedía si bien agarremos como ejemplo SAUR 63 vemos que plantas salvajes con picloram se induce en SAUR 63 vemos que también en las AMIR 27 se induce uno podría pensar que es una inducción menor pero no si vemos este gráfico en el cual grafiqué las relaciones salvaje control con salvaje picloram en comparación con las AMIR tratadas con las AMIR-MOC vemos que la inducción es similar esto nos lleva a pensar que la inducción de los genes SAUR mediada por las auxinas es independiente de las TCP de clase 1 bueno con toda esta primera parte pudimos plantear el siguiente modelo de trabajo en el cual en estadios tempranos de desarrollo vemos que las jiberlinas inhibirían degradarían a las proteínas de la dejando libre a TCP 15 y a TCP de clase 1 asociadas pero que también habría alguna inducción transcripcional sobre estos genes una vez transcripto y producía la proteína las TCP se unirían a la región promotora del SAUR 63 y esto llevaría a una promoción de la elongación del filamento en paralelo a este trabajo leyendo estudiando y viendo bibliografía encontramos que había una sobreexpresante de un factor de transcripción que se denominaba NAT1 que es un factor de transcripción perteneciente a la familia NOX de los factores de transcripción en el cual si bien se postulaba el fenotipo no se estaba estudiando órganos florales estaban estudiando el fenotipo de la planta completa y generalmente a este gen siempre se lo asoció a mantenimiento de meristema y desarrollo de hojas pero a nosotros nos pareció interesante porque justamente estábamos estudiando este fenotipo entonces lo que hicimos fue hacer un fenotipo de estas plantas sin cual vimos que las plantas sobreexpresantes de este gen tenían claramente estambres muy cortos con respecto a plantas salvajes de su mismo ecotipo y haciendo el análisis de las sobreexpresantes también vemos una leve diferencia con respecto a plantas white type sumado a esto analizamos el patrón de expresión de este gen utilizando esta construcción del promotor de Natuno fusionado del gen reportero bus y encontramos que se expresaba solamente en estadios superiores del sarge es decir en estadios en los cuales la elongación del filamento cesó ya no crecía más y se comenzaba a elongar el gineseo esto nos llevó a pensar que Natuno tendría un rol opuesto de las proteínas de CP es decir que reprimiría la elongación de este órgano bueno buscando un poco más de bibliografía encontramos que Natuno inhibía de manera directa porque es un factor de transcripción se unía de manera directa al gen GA-20 oxidasa y reprimía su expresión llevando un menor contenido de giberinas en las hojas y produciendo un fenotipo determinado en ese órgano entonces bueno nos preguntamos si el fenotipo de sobreexpresión de Natuno el fenotipo de filamentos de tambres cortos en las flores era debido a que obviamente esta planta no tenía giberilina y efectivamente encontramos eso que las sobreexpresantes de Natuno en flores no expresan casi nada del gen GA-20 oxidasa y esto lleva en la planta a tener un menor contenido de giberilina sumado a esto encontramos que las plantas mutantes en Natuno acá dice PP esto significa que son plantas mutantes en Natuno tiene este nombre por el fenotipo que tienen los pedúnculos pero se ve que estas mutantes tienen un menor contenido de RGA que es una de las cinco proteínas de la que tiene la biodóxida ¿qué pasa? si Natuno no está que es un represor de la vida de la giberilina hay muchas giberilinas en la planta y las proteínas de la estarían bajas y es efectivamente lo que vimos en flores de estas plantas aquí tengo un control dado que este anticuerpo dan bastante bandas inespecíficas este control nos ayudó a detectar cuál es la banda de RGA tratando con Paclobutasol que es el dividor de la vida de giberilina bajamos la giberilina de las plantas entonces las velas aumentan y ves este manchón sí correspondiente a la proteína RGA entonces bueno todo esto nos va a entender que el fenotipo de Natuno de filamentos de hambres cortos era porque tenía un menor contenido de giberilina entonces lo que hicimos fue tratar estas plantas con giberilinas exógenas y lo que encontramos es que cuando uno hace el tratamiento de giberilinas no se revierte el fenotipo de estambres vemos que la planta acelera su floración vemos el fenotipo en otros órganos pero no vemos fenotipo en flores esto nos llevó a pensar que Natuno estaría regulando algo en paralelo alguna vía en paralelo no solo la de las giberilinas que lleva a la inhibición de la elongación de los estambres es por eso que decidimos ver cómo estaban las proteínas TCP en estas plantas sobre el presante y encontramos que varias de las proteínas TCP se encontraban reprimidas en su expresión sumado a esto encontramos que el target de TCP 15 que es el SOS 63 estaba reprimido más de la mitad en estas plantas y entonces comenzamos a hacer un análisis del promotor de TCP 15 que sería el que proponemos así como que estaría regulando Natuno corriente arriba y encontramos que en el promotor de este gen hay dos sitios NOX que pueden ser reconocidos por Natuno entonces para ello lo primero que hicimos fue realizar un ensayo de retardo en gel un EMSA en el cual utilizamos el fragmentito del promotor que presenta los dos sitios NOX marcados de manera radiactiva y los enfrentamos a un extracto proteico de plantas salvajes lo que encontramos es que apareció una banda de retardo que cuando agregábamos un competidor es decir el mismo fragmento de ADN sin marcar esta banda desaparecía y posteriormente si agregamos un no competidor es decir el mismo fragmento pero que tiene mutagenizado en los dos sitios la banda volvía a aparecer es decir que la unión era específica a ese sitio lo mismo realizamos con un extracto de proteínas pero de plantas sobre expresantes en natuno y encontramos el mismo patrón pero obviamente mucho más intenso sumado a esto planteamos un ensayo de inmunoprecipitación de la cromatina utilizando plantas expresas en la construcción natuno fusionada de FP bajo su propio promotor en el bagro mutante de natuno y realizamos nuevamente una QPCR para ver en qué parte de la cromatina estaba enriquecida con esta proteína lo que encontramos efectivamente es que natuno estaba unido a esta región P2 donde estaban los dos sitios NOX en comparación con los dos controles negativos una región que queda en el 3' del gen de TSP15 y PP2A como negativo esto entonces nos dejaba más en claro que el mecanismo por el cual natuno reprimía la expresión de TSP15 era de manera directa por unión a su promotor bueno para dilucidar más y estar más seguros de este mecanismo lo que hicimos fue estas plantas mutantes BP estas son las mutantes en el gen NAT1 dado que habíamos visto que la expresión de TSP15 era alta decidimos ver qué pasaba si transformábamos con la construcción que expresa TSP15 funcionaba el dominio guía recuerden que las mutantes BP tenían filamentos de estambres cortos y estas plantas que expresaban la forma represora de TSP15 tenían filamentos de estambres cortos con respecto a las plantas salvajes la BP era más larga y esta era más corta cuando transformamos generamos esta planta transgénica encontramos este tipo de cosas en el cual esta es toda la planta lo que ven acá es muy pequeño no lo hagan al tallo en absoluto y vemos que los filamentos también son muy cortitos incluso más cortitos que los que expresaban TSP15 y ya esto tiene sentido porque si el represor de TSP15 no está es como que si tuviésemos una sobreexpresante de esta forma represora y el fenotipo se incrementa aún más realizamos lo contrario a esto plantas sobreexpresantes de Natuno le transformamos con la construcción que sobreexpresaba TSP15 y encontramos que se revertía el fenotipo de filamentos de estambres cortos vemos que como control medimos los niveles de Natuno que nos están silenciando vemos que el fenotipo de estas plantas en hojas no se pierde pero si se revertía el fenotipo en flores entonces con estos resultados planteamos el modelo final en el cual pensamos que en los estadios tempranos de la elongación del filamento el cual el filamento se tiene que elongar para poder fecundar el quinceo la TSP se está expresando gracias a la acción de las hiberlinas esto lleva a un aumento de los niveles de expresión del SAU-63 que promueve entonces la elongación de este órgano pero en estadios superiores en los cuales ya se pregunto el gineseo ya se cumplió la función y los estambres dejan de crecer se comienza a expresar Natuno para justamente inhibir ambas vías la vía de las hiberlinas y la vía de TSP-15 para inhibir entonces el crecimiento de este órgano quiero agradecer bueno eso es todo quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo no solo al del laboratorio de biología molecular que siempre tenemos charlas con becarios nos ayudamos entre nosotros sino también a todo el instituto dado que muchas veces hemos colaborado con investigadores de otros laboratorios equipos comunes que hacen muchísimo más menos de trabajo obviamente a todo el financiamiento del CONICET Agencia UNL y a todos ustedes por haberme escuchado muchas gracias muy bien Victoria muchas gracias a vos muchísimas gracias por la por la presentación no sé si fue un poquito rápido pero no estuvo perfecto bueno habiendo escuchado Victoria vamos a dar un espacio para para hacer preguntas yo sigo viendo tu tu pantalla Vicky querés salir de la pantalla si querés ahí está perfecto bueno no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Victoria o escribir en el chat o habilitar el micrófono para preguntar yo mientras se va animando la gente te voy a hacer una pregunta Vicky respecto de el último experimento en el cual analizan las 35S NAT1 con las 35S TCP TSP 15 RFP que ustedes ahí ven la reversión del fenotipo ¿sí? de todas maneras el planteo inicial o el planteo fuerte de la idea es que NAT1 se estaría uniendo específicamente al promotor de TCP que en el caso de esa cruza que plantearon o esa transformación que plantearon estarían evaluando un 35S no sería el promotor de la TCP 15 ¿qué crees que estaría pasando ahí? No justamente me parece que al no tener el promotor nosotros estamos la idea de que no tenga la región promotora y no tenga el sitio para poder unirse y reprimirlo justamente hace que esa TCP se pueda expresar normalmente y por eso para mí revierte el fenotipo el hecho de que puede expresarse de manera fuerte y regular corriente abajo al 063 y que promueve la elongación de todas maneras sí nos gustaría también evaluar que sea la unión a otras TCP no sobre la TCP 15 que sea algo más general de la TCP porque de hecho el fenotipo de la TCP 15 sola no tiene es decir debería ser algo más genérico de la TCP de clase 1 claro además hablando de eso en algún momento vos me dís presión y ves yo presté atención había como un comportamiento diferente entre la TCP 14 y la TCP 15 es como que eso me imagino que le habrá llamado la atención también sí tal cual pero bueno en realidad como te digo tendríamos que evaluar las mutantes y las otras TCP tan bajas porque incluso nosotros la mutante doble TCP 14 no tenemos fenotipo entonces claramente hay otras TCP que están cumpliendo esa función quizás son estas que se encuentran reprimidas de la sobrepesante de Natuno como puede ser TCP 7 TCP 9 entonces la idea sería evaluar mutantes en esas TCP sí ¿hay datos de transcriptómica de esa mutante BP para ver si las TCP están movidas ahí? no hay un no estas personas que nos mandaron las plantas con las cuales hicimos el chip tenían un chip hicieron un chip pero no es chip set en general entonces no pudimos ver si aparecían las TCP pero hay otras hay otro chip de RPL que es serían las NOX en general esta sería una de las NOX hay un chip de RPL que es otro factor de transcripción de esa familia y sí aparecen las TCP o sea que podría ser más genérico porque el sitio es NOX o sea no tiene por qué se reconoció solo por Natuno digamos puede ser reconocido por otro acá tenemos yo tengo algunas otras preguntas pero vamos a dejar el lugar a otro tenemos una pregunta de Facundo Romani Facu querés habilitarte el micrófono claro Facu ¿me escuchás? bueno sí no no cortito hola Eli hola Vicky felicitaciones nada quería si podés hacer algún comentario con respecto a plantas que naturalmente están más cortos y como las TCP o las NOX podrían estar involucradas en esa variación natural que hay entre este tipo de Brasicacias o no sé en qué rango de plantas estas proteínas podrían tener alguna función sí de hecho creo que te entendí vamos a ver si te respondo bien dentro de la familia de las Brasicacias hay algunas que no se autopolinizan que no todas presentan esta autofecundación y los cuales vemos que no presentan estos sitios no es como que hay una quizás hay alguna regulación que se debe específicamente a estas plantas que se autopolinizan creo que era Arabiopsis Lirata en la cual yo iba a tomar muestras para ver si esta regulación aparecía y no sé cuál más creo que RAPA teníamos pero es algo que todavía no vi pero que podría ser interesante bien tenemos una pregunta de Majo de María José de Leone Majo querés habilitar tu micrófono Sí ahí está hola ¿qué tal Victoria? Muy linda la charla muy clara gracias por compartirla con nosotras yo lo que lo que te quería preguntar porque me parece súper interesante imagino que no debe ser fácil trabajar con una familia de factores de transcripción que tengan tanta redundancia esto que decías vos de que incluso la doble a veces no le ves fenotipo me pareció que estaba buenísima la idea de trabajar con esa TCT 15 que nombraste me pareció como una estrategia repiola y yo quizás me perdí en una parte pero cuando ustedes van y miden esos analizan esos genes candidatos en TCT 15 y miden los niveles ¿ustedes van a ver esos porque eran los candidatos que eran interesantes de ver o tienen datos de transcriptómica de esa mutante o cómo es que llegan esos candidatos sí en realidad los datos que tenemos de la transcriptómica son de esas plantas que expresan TCT 15 y AR pero son plantas eran plantas de 30 días por lo que nosotros en realidad fue como una como para arrancar a ver para dónde iban y analizamos esas plantas pero las validamos en flores pero sí y en ese transcriptoma todos estos genes que nosotros ya sabíamos que podían llegar a estar involucrados como el de los jamónico auxina y hiberdelina pero sí eran todos eran transcriptomas en este caso que hicimos en el laboratorio era de plantas por eso lo validé en flores digamos haciendo QPCR de esas muestras para validar ese transcriptoma Ah, ok perfecto y esto bueno en realidad es una pregunta medio global que no sé si va a ser una respuesta concreta pero siento que la TCP 15 y otras TCP como que se las ubica así como en como nodos en el centro de cruces de un montón de vías de un montón de cosas de desarrollo de patógenos digo qué difícil cómo acuerdan el trabajo a decir bueno miramos desarrollo de los estambres me imagino que trabajar con factores de transcripción de ese tipo que están tan en el medio de todo debe ser no sé como un tema Sí tal cual de hecho estas plantas que imagínate que si pongo una forma represora de TCP 15 son plantas súper aberrantes o sea claro unas monstruas sí claro tienen afectado numerosos procesos por esto porque están involucradas son bastante centrales en algunos procesos entonces sí es como muy fino pero bueno nos vamos acostando así si no te volvés querés estudiar muchas cosas a la vez No pero por eso te felicito me parece que fue como re claro de a poquito lo que van haciendo como paso a paso porque me parece que no hay otra manera con este tipo así de factores de transcripción tan tan pleiotrópicos bueno muchas gracias no gracias bueno perfecto alguien quiere hacer alguna otra pregunta a a Vicky nosotros en la página le dejamos el contacto de Victoria tanto de sus redes sociales como su correo electrónico por si alguien le quiere hacer alguna otra pregunta después particularmente a ella o necesita hacer alguna consulta respecto de las técnicas que ella nos mostró que ha aprendido a realizar muchas cosas en el laboratorio también está bueno que empecemos a conocer este tipo de o estar en contacto con gente que está en la mesada pipeteando y renegando para poder por ahí poder compartir tips o cuestiones metodológicas está muy buena también bueno si nadie más tiene ninguna pregunta bueno no sé si podés ver el chat Vicky tenés un montón de felicitaciones por tu exposición realmente muy clara reitero que las que quieran participar de contarnos su trabajo nos escriban así programamos los seminarios del año próximo y yo le agradezco a Victoria en nombre del grupo y a nombre de todos excelente presentación muy clara muy linda charla y entonces nos despedimos y nos vamos a encontrar el próximo lunes el próximo lunes siguiendo con la federalización del grupo vamos a estar desde corrientes vamos a escuchar a la doctora María Laura Vidos que nos va a hablar de la respuesta adaptativa de las plantas de tomate a la inundación así que bueno muchas gracias a todos y a todas por estar hoy y a estar escuchando Victoria y seguimos en contacto gracias gracias Gracias.